...para Keiko Fukimori, iba a venir a este penal, se nota más la presencia de los simpatizantes. Y esto sin dejar también de lado el tema del movimiento que hemos observado en las últimas horas a través de las redes sociales. Simpatizantes de Keiko Fukimori, así como congresistas de su bancada, han estado retuiteando algunas imágenes, algunos comentarios referidos a su solicitud de libertad. Ahora, Jorge, estamos viendo estas imágenes... Suponemos nosotros que todo esto está enmarcado en la presencia del fiscal. Pero está totalmente expuesto a lo que voy es... A ver, un fiscal que tiene casos tan importantes y relevantes, allí la presencia policial está bien. Pero mira, llega un momento en el que tú nos puedes contar mejor. Le comienzan a tirar, ¿qué le cayó? ¿Le cayó una botella? ¿Qué...? Le han tirado varias cosas. No te escuché bien, Alvila, en última... Nos comentabas que incluso se cayó el fiscal. Le han arrojado objetos. Sí, efectivamente. El fiscal, cuando salió aquí al umbral de la puerta de ingreso del penal anexo, comenzó a declarar algunos medios que estamos presentes. Ya, digamos que había gran presencia de simpatizantes que habían rodeado esta parte del penal anexo. Pero sí había, se había montado, digamos, un cordón previo de cuatro policías. De policía nacional uniformados. Claro. Luego de eso, el fiscal ingresó nuevamente debido a que ya era más notoria, digamos, la agresividad de las personas que estaban aquí, bueno, lanzando arengas. Ahí se cae, mira. Incluso no se puede escuchar muy bien lo que declaraba el fiscal. Y luego de eso, ingresa nuevamente al penal para hacer las coordinaciones con su seguridad personal. Que eran unos agentes ya vestidos de camisa blanca, las tradicionales guayaberas. Son tres agentes de seguridad que, en medio de este desorden, empezaron a conducir al fiscal al automóvil, al vehículo que se encontraba estacionado a pocos metros de la puerta de ingreso. Fue en ese momento cuando, bueno, ya, digamos, las personas que estaban presentes acá comenzaron a rodear al fiscal, también a los medios de comunicación, y han empezado a lanzar una serie de objetos, ¿no? Hemos visto por ahí algunas botellas. Ahí le cae justo la botella. Ahí, mira. Sí. Es una botella con una bebida, pero también se cae el fiscal. Ha sido una salida bastante aparatosa. Yo creo que se tendría que replantear este tipo de exposiciones, ¿verdad?, del fiscal, sabiendo sobre todo que había esta cantidad de personas en los exteriores. Entonces,